Se ha publicado en el boletín oficial la reglamentación de la ley correspondiente al Registro Nacional No Llame, con lo cual ya tiene plena vigencia en todo el país. Y un poco el objeto, y digamos que en lo que tiene que ver este sistema de Registro Nacional No Llame, tiene que ver o implica que cada usuario, cada vecino, cada persona puede registrarse en forma gratuita a través del número telefónico 146, o bien accediendo a www.noyame.gov.ar a los fines de registrarse y dejar sentado de que no quiere recibir publicidad, ya sea en lo relacionado a telefonía celular, en lo relacionado a propagandas publicitarias, es decir, a distintas ofertas en general. Y en ese sentido nosotros, en el marco del año pasado, del año 2014, hemos recibido muchos reclamos por parte de la gente, y muchas consultas con respecto a distintas situaciones que se daban en nuestra comunidad de Río Gallegos, en lo atinente a que la gente por ahí recibía llamados telefónicos de distintas empresas o de distintas publicidades, en las cuales ellos no han facilitado sus números telefónicos, y también muchas veces estas comunicaciones telefónicas son molestas, ya que se realizan a horas de la madrugada o en horarios laborales. Esta norma tiene que ver y se relaciona íntimamente no solamente con los teléfonos celulares, sino que también con los teléfonos fijos, y también resaltar que es muy, pero muy fácil y muy, digamos, accesible a toda la comunidad, el registro, ya que accediendo, por ejemplo, a la página web que nombramos anteriormente, simplemente vamos siguiendo los pasos, vamos registrando una serie de datos personales, el número telefónico en cuestión, luego se pide una confirmación del mismo y ya estaría uno registrado. Cabe destacar también que la duración del plazo de registración es de dos años. Lo que tiene que ver con el registro que tenemos nosotros y las consultas que ha realizado la gente, por parte de las empresas de telefonía celular móvil, tanto en publicidades como en la venta de distintos paquetes, también los bancos, los distintos bancos de nuestro país, y también las tarjetas de crédito, como así también las concesionarias y las automotrices, muchas veces llaman para ofrecer un determinado producto, y las aseguradoras también. Y como vos bien decís, muchas veces estas llamadas, primero que uno no sabe por ahí de dónde provienen, porque en realidad uno no ha facilitado sus datos personales, y mucho menos el número de teléfonos, ¿no es cierto? Es un mecanismo muy importante, facultativo para toda la gente, para que pueda tener un derecho más en avance, en lo que tiene que ver estrictamente con el derecho de los usuarios, y puntualmente en lo que tiene que ver con la telefonía en este sentido, ¿no es cierto? Como contraparte, las empresas van a tener también disponible este listado para que justamente no se produzca este tipo de llamados, ¿no? Efectivamente, es recíproco. En ese sentido es muy aceitado, ya que no solamente tiene la facultad del usuario de telefonía, sino que también las empresas van a tener sus listados, a los fines de que uno pueda, digamos, asentar correctamente todo tipo de datos, y pueda, digamos, cobrar vigencia óptimamente. Lo que nosotros siempre decimos es una herramienta más, pero sin igual a dudas tenemos la clara certeza de que mucha gente se va a inscribir, porque nosotros hemos recibido muchas consultas al respecto, y uno también se da cuenta que es público notorio que mucha gente se queja con este tema puntualmente en la telefonía celular móvil, ¿no es cierto? Uno puede decir que la principal falencia de la telefonía celular en nuestra localidad es la prestación de servicio, es decir, la falta de señal o por ahí que los paquetes no se cumplen óptimamente, pero seguidamente sigue este tipo de situaciones, ¿no es cierto? Situaciones en las cuales uno recibe llamados a cualquier hora de empresas o de ofertas, muchas veces de publicidades, en las cuales uno no ha denunciado y no ha dado sus datos personales.